Música Que sea por la paz Que sea por el bien del Redentor Que sea por la luz de nuestro amor Que viva mi gran Señor Que sea por la paz Que sea por el bien del Redentor Que sea por la luz de nuestro amor Que viva mi gran Señor Que sea por la paz De nuestro Dios Que sea por el bien del Redentor Que sea por la luz de nuestro amor Que viva mi gran Señor Que sea por la paz de nuestro Dios Que sea por el bien del Redentor Que sea por la luz de nuestro amor Que viva mi gran Señor Recibe el amor que siempre doy Recibe este grande corazón Que el cielo se lebe mi oración Recibe la gran Señor Recibe el amor que siempre doy Recibe este grande corazón Que el cielo se lebe mi oración Recibe la gran Señor Recibe el amor que siempre doy 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 Y en mi vida, te pido perdón, soy pecador, tu alcalvario me interviste amor, y en la cruz por ti es que en la pasión tu cuerpo presiste grande. Y en mi vida, te pido perdón, soy pecador, tu alcalvario me interviste amor, y en la cruz por ti es que en la pasión tu cuerpo presiste grande. Señor, Señor, que sea por la paz de nuestro Dios, que sea por el fiel del Preventor, que sea por la voz de nuestro amor, que viva mi gran Señor. Señor, que sea por la paz de nuestro Dios, que sea por el fiel del Preventor, que sea por la voz de nuestro amor, que viva mi gran Señor. Señor, se pido perdón, soy pecador, tu alcalvario me interviste amor, y en la dama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!